... Buenos días, soy el Capitán de Puerto, Capitán de Cropeta Litoral, Luis Felipe Pinto Martínez. El día de hoy nos reunimos a celebrar el natalicio de nuestro prócer de la patria, Don Bernardo O'Higgins, Riquelme, el cual es una conmemoración muy importante para todos los chilenos, también para nuestra institución, la Armada de Chile. Y se destaca habernos reunido con todas las autoridades, recordar todo lo que representó nuestro prócer, con sus virtudes que enmarcaron y guiaron el norte de nuestra patria. Así que muchas gracias. Hola, soy Martina Suárez y soy del Colegio Libertadores de aquí de Pichilemu. Estuve en la ceremonia y canté una canción de Violeta Parra que se llama Volver a los 17. Me divertí mucho y me gustó mucho porque hace tiempo que quería cantar esa canción en un lugar así. Y sí, es muy importante para mí. Estamos hoy día aquí en el sector de Infiendillo para conmemorar un nuevo natalicio de Bernardo O'Higgins, es padre de nuestra patria, un joven idealista que a pesar de que su padre trabajaba para el virreinato de La Plata y que comulgaba, por supuesto, con el reinado en España, él, al contrario de lo que todos pensaban, luchó para liberar esta patria que es Chile y construyó el país en el que hoy día vivimos. Así que muy contentos de poder estar conmemorando este histórico hecho y agradecer, por supuesto, a todos los establecimientos educacionales que participaron. El día está maravilloso. Y tuvimos, quiero hacer una mención especial para Martina, una alumna del Colegio de los Libertadores que cantó Volver a los 17 de Violeta Parra, una canción que en lo personal me encanta y lo hizo con un talento extraordinario. Así que muy buena jornada tuvimos. ¡Gracias!